Se supone que esto era un speedrun chorras de relax para no estar haciendo todo el rato Dino 2 y para hacer world records facilitos y resulta que me voy a tener que aprender de memoria todos los spawns de todo el juego y actualy aprender a jugar bien. Fue muy rápido para ser meada, no jodas fue muy corto para ser paja, tu que duras 10 segundos, sospechoso eh, no sospechoso tu, tienes la próstata mal o algo, en plan hola. Vale, hemos fracasado fuertemente, don't reach challenge, estuviste jugando con una mano Vic, claro y solo fui al baño a terminar, no, jajaja, pues si, la verdad es que he jugado bastante malo, pero bueno, eh, porque sale, ah, porque estoy en el episodio 5, tengo que, eh, cada vez que quiero hacer un try tengo que reiniciar el, la partida o algo, porque se autoguarda me parece, si, yo creo que se, yo creo que se, es narc. Eh, mierda, tengo que, vale, el splitter, o sea, el run empieza, ah, ahora. A ver que tal se me da, en este. Antes he palmar la misión 5, así que me lo voy a tener que estudiar, me cago en dios, este, este speedrun era de relax, exactamente. Este speedrun era de relax, para cambiar, pero, mierda, esto estaba bien. Me lo voy a tener que tomar full en serio, tío, me lo voy a tener que tomar full en serio, mierda. Mierda. Fuck. Me he vuelto a joder. No, 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 deploy. Hay una que lleva un arma mal. La, la máscara, Bansai. Cuando, eh, cuando se le quita la máscara, además. Hay una que tiene el arma mal puesta. Tengo que cambiarlo luego. La putada es que tengo que hacer 5 splitter defenders, para los arcos y demás. Y justo empiezo con la del arma mal puesta. Pues vamos con el lanzapepos, no soy yo. El lanzapepos no me gusta nada, gasta demasiada agua. Te voy a recargar todo el rato. Mira, se me ha puesto el chat en medio de la pantalla. Eso no ayuda. Para el siguiente me tengo que acordar de... Me tengo que acordar de... De cerrar Steam. Para que no paséis esto todo el rato. Eh, no había visto nunca como amasa el... El lanza-cohetes, tú. Mirad esto. Amasa, amasa. Mata bastante en área, pero... Recargar es muy lento. ¿Qué hacen mojándome? Ah, vale. Me está dando... Oh, pues eso se me ayuda, porque ahora no tengo que recargar. Así que puedo disparar todo lo que quiera. Por eso me estaba mojando. Pues me ha venido de puta madre. Mierda. Tiene una cadencia muy baja. Vaya, mission complete. Bueno, no me ha ido gustando tampoco el lanza-pepere, pero sí que es más lindo. ¡Eso es muy divertido! He he he... Así es... Tiene que ser un rato... ¡Eso es divertido! 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 Lo bueno es que estoy ganando moneditas, pero... Voy a tener que borrar la partida cada vez que quiera hacer el Spirran, así que... Ojalá se... No dependieran de... De la partida si no se fueran a la cuenta directamente o algo No, no, mierda Ah, tenía que elegir, joder Vale, ahí estamos ¿Qué? Oh, vale Esto es de... De lo de las towers En el vestuario se puede hacer... Ah... Creo De hecho, esto sí que no lo he visto Fuera que tengas Vale, esta misión... La recuerdo de antes Mierda, ya me he equivocado ¿Qué? ¿Dónde está? Ah, joder La recuerdo de... Guarras Va Recarga 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 Puede haber hecho al ataque a Mierda también ¿No? Así es Si 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 Espera Están por arriba ¿No? No 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 Si No 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 A ver El ataque a Mierda es bastante lento Vale Mierda es bastante lento Bueno es que sin saberle los spawns está más jovia la cosa Me voy a mojar a las compas Digo para que se les ponga el modo ese pero me deberían mojar a mí A ver, siguiente spawn, por ahí. Nice, split. No está mal, no está mal, no está mal. Un poco más tarde, pero... Voy bastante lento... Porque esta misión es solo fácil. Luego, cuando entre a la quinta, a ver si... A ver si me la paso. A ver si me la paso. ¡Vamos! 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 Nada, pues perdiendo tiempo. Me he comido una pantalla de carga. Me he comido una pantalla de carga en dos. Oh, fuck, que mal. Esto ha sido mucho time loss. No he mirado cuánto... Cuál era el world record de este arco. Tengo que mirarlo ahora. Ah, que esto va a ir al SSD de una. Para acelerar las... las cargas. ¡No, mierda! Esto es la misión uno, ¿no? Esto es la misión uno, ¿no? Esto es la misión uno, ¿no? No recuerdo que fuera así la misión tres. Se parece más a la uno. Pero tampoco se parece a la uno. Venga, vamos a seguir. No, si esto es... No, esto es la tres, esto es la tres. No me hagas el objetivo. Oh, ¿no? No te he explicado. ¡Esto es la otra! ¡Todo es todo! ¡Todo es todo! ¡Muchas gracias a todos por la vida! Es que, eso no necesito... No necesito que escanezca. ¿Dónde está el colega? No lo veo. A ver si lo matan mis compas. Estoy perdiendo un juego de tiempo. Me estoy haciendo un puto lío y el arma este no ayuda. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién queda vivo? Esa mierda que hace, se está comiendo la parada. Ah, por ahí, vale. ¡No me tengo que 앞! ¡No me tengo que ir! ¡ Councilman, no me hagas eso! B. B. sense... y... y... B-1 Grand Prix... Y en esta misión se me ha atrascado muchísimo... Se me ha atrascado demasiado... ¡A ver si nada más muero en la 5 como antes! ¡Es muy divertido! Vale, me bajo a la 4. A ver si esta vez elijo a la que toca... Creo que ya elegí, pero bueno. Porque otra vez con lanzapepos va a ser lento. Las pistolas antes las probé y no me disgustaron, pero se le gastaban muy rápido. No, ahí acabo de elegir. Espero que no haya sido la de antes. Vale, si, tenemos buen arma. Vale, ¿dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Vale, vale. Ya, no. ¡Ahora aparece la otra! ¡No me gusta que se vengan! ¡Y no hay un equipo de rival de Foyami! ¡No hay un equipo de presencia de Hanzon! ¡Pero que es por su capacidad! ¡No puedo ser. ¡Eso es! ¡No puedo ser una vez más fácil! ¡¡¡Gracias!! ¡Te voy a ir! ¡Tengo que ser un líder de la selección de estos dos! ¡Joder, tengo que ser! ¡Vamos, vamos! ¡¿Para, la puedo rematar?! ¿¡¡¿¡Eh?! ¡Vamos! 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 Vale... Pues... ¡Vamos! ¡Pues no sorry! ¿Dónde está... Todo lo que me atrevo...? He pillado el lanzacohetes sin querer. Esta misión con lanzacohetes voy súper jodido, si es igual que la de antes. He pillado la del lanzapepos, que mal. Tiempo limitado de 5 minutos. Vale, aquí... ¿Será que los spawns son infinitos y lo único que hay que hacer es apagar los juegos? ¿Será eso? Y esta es diferente a la otra. O sea, que cambian con los arcos. O sea, la misión es apagar los juegos, no es matar a la gente. Así que creo que yo antes me he puesto a hacer el tonto. Y no estaba haciendo lo que había que hacer. ¡Mierda! ¡No! Never give up, dice. Eh, pues creo que el lanzapepos me viene bien aquí. Porque apaga los juegos de una y con la habilidad esta puedo saltar y ver todo el mapa. Creo que el lanzapepos aquí está bien. ¿Cuál queda? Ese. Creo que el lanzapepos está muy bien aquí. ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? Ahí queda uno. ¿Cuál queda? ¿Queda alguno más? Ahí está, misión completa. Vale, antes fracasé porque me fui a matar spawns. Porque me fui a matar spawns. Solo había que matar el fuego. Así que todavía podemos hacerlo. Me quedan cinco misiones. Estamos en las seis. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Estamos minuto trece, así que... Por debajo de veinte no me lo paso ni de coña. Y por debajo de veinticinco casi tampoco. Pero aquí el lanzap... Pues puedo utilizarlo porque creo que el World Record utiliza la metalleta en todas las misiones. Si utilizo yo el lanzacohetes, aquí le saco ventaja seguro. Así que tengo strat aquí. Tengo strat para bajar... Mierda. Se me había olvidado darle. Tengo strat para bajarme al colega. A ver ahora el resto de misiones que no las he visto nunca. Pero por lo que le vi de configuración al colega, él utiliza metalleta en todas las misiones. Así que si optimizo yo con el lanzapepos aquí, le voy a sacar ventaja. Sí o sí. Ahora necesito metalleta, sí o sí. Voy a pulsar lento aquí. Vale, metalleta. Mierda. Y que no se me olvide para el próximo día meter el juego en el SSD. Para que cargue mucho más rápido. Vamos a optimizar aquí a tope. Yo pensé que en dos días me sacaba los cinco World Record, pero no. Va a estar competido. Pero me estoy picando ya. Y es mi primera vez. Es la primera vez que he completado el juego. Ni siquiera de casual me lo he pegado. Defeat Crimson Squad. Ok. O sea, no tengo que matar a los NPCs. Tengo que cargarme a las otras guarrillas. Que no sé ni dónde están. No sé si tengo que matar a los NPCs y luego aparecen o... O qué mierda. Porque yo no las veo. Voy a ponerme a matar a los NPCs o algo. Pero la misión ponía Defeat Crimson Squad. Así que cuando salgan, habrá que matarlas. Es que no hay otro. O sea, no tengo que matar a los NPCs o algo. O sea. Y no tengo que matar a los NPCs. O sea, no tengo que matar a los NPCs. O sea, no tengo que matar a los NPCs. Ya sé cómo funciona Y a esto hay que derrotarlas Así que voy a gastar todas las cartas La verdad que se van a cargar a mis compas entre que yo lleve Estaban muy lejos Joder, no veo nada Tengo que aumentar la sensibilidad del cielo de cámara No, mierda, me ha enterado Vamos a levantar a la tonpa Buena censura Ah, no, esos son remates, tenemos que rematarlas Quería que era una compa No, pero esta es la Crimson Squad Vamos a rematarla Vamos a rematarla No sé si esto es más rápido o más lento Hoy está A la fin A ver A la fin A la fin ¡Espisodio 17! va a ser. Pero nada, para tener un primer tiempo. ¿Este qué arco era? ¿Era el Genso Arco o algo así, ¿no? Para luego dejar este... ¿Esto? No, tengo los zopepos. No, vamos a cambiar aquí. Para dejar... O sea, tengo que hacer cinco splitters diferentes. Para ponerle el nombre y demás. Luego le echo un ojo. Realmente voy a tres misiones. Estamos minuto 18. El World Record era en 18 minutos, precisamente. Así que tengo que optimizar mucho. Defeat Leo. Ok, tengo que buscar al Leo ese. Supongo que habrá que matar unos cuantos NPCs y luego saldrá el Leo este y lo matamos. Que de hecho, no sé si me he pasado... El spawner por los lados, estoy gilipedas. Por querer ir rápido... Por querer ir rápido me he ido a tomar por culo. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Mate la carta, me te hace! Vale, ¿por dónde ahora? Por abajo No, mierda Me han quitado muchísima vida ahí, eh Espera, ¿ya está? Ah, no, vale, ahora aparece el... La pavo está Tengo que ir a buscarla Esta está aquí Le he ido a meter al ataque a Mele, pero me ha pegado primero Tiene un lanzapepos ¡No! Mierda, me han bajado No está, no lo veo Ahí está No, no quería hacer eso No, 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 no me ha pegado No, no me ha pegado Me van a matar al final, eh Me van a matar al final. Ya está corazón, ya está corazón. Vale, ya está, ¿no? Dime que ya está. Vale, ahí estamos. Quedan tres... Espera, ¿he expliteado eso? No sé si lo he expliteado. Entonces me quedan tres misión más, ¿no? La ocho, la nueve y la diez. Ok, esta era la siete entonces. Anthony, no sé qué pulsado. Sí, esta era la siete. ¡Fuck! Ah, pues... Se me va a ir a veintisiete minutos fácil, ¿eh? Se me va a ir a veintisiete fácil. Me va a sacar el World Record diez minutazos. Supongo que... Bueno, eso. Me lo aprendí en memoria. Pero esto de verdad, gente, no va a tener nada. Me voy a estresar ahí. Aprendiendo el juego a tope y mejorando. No va a ser un World Record tan fácil como pensaba. ¡Fuck! Espero que tuviera la metalleta. No sé si tenía equipado el lanzapepos. No, me he salido. ¡Fuck! Dos pantallas de carga más. Creo que con... Con las pantallas de carga extras que me he metido... Ah... Un minutillo igual de bajo. Pero no mucho más. Creo que le he dado a la B otra vez. Creo que me he vuelto a salir. Creo que me he vuelto a salir. Vale, está tardando mucho en cargar. No debería. Vale, no. Ahí está. Arco 8. Oh, llevo... Ah, no, vale. Llevo metalleta. Tengo que ganar al Hang Sopin. Ahí está el Spawn. Y el Spawn era de primera. No son NPCs. Con ese... Con ese... Con ese... Con ese icono. No. Con ese icono... Con ese icono... Sabía yo que no eran NPCs. Con ese icono... Sabía yo que no eran NPCs. O sea... Pero... No se puede elegir. ¿Por qué no hay que elegir? ¿Por qué no hay que elegir? No. ¡Siki-chan! ¡Oh, no! ¡Guo, lleno! ¡No! Así que... ¡¿Eres divertidos?! ¡No! ¡No, lleno! ¡Uf! ¡No me crees que vaso! Ya esta, ya esta. Mierda, no. Me la comí. Seguro que en el Fierta le es mas lento a rematar, pero bueno, yo que se. Así no la levantan y... y acabamos antes. Ojo la gudaña que tiene esta. No. Ya esta, ya esta, es la ultima. Es la ultima. Dime Splash. Si estamos muy callados es porque tenemos las mas ocupadas. No se, ya os veo, cabrones. No había querido decir nada, pero ya os veo, ya. Nada más, no lo estoy haciendo... bueno, os lo estoy haciendo más fácil con los remates. Me pregunto si ataco a otro sitio. Porque al principio no sabía que se podía mover. O sea, no me dejaba. Si ataco a otro sitio, que pasará, me pregunto. Me pregunto. ¿Cómo nos vamos a quedar del World Record? Como a siete minutos... Va a ser bastante. ¿Quedan dos misiones todavía? Bueno, eso se optimizará. Es la primera vez que juego, así que... Se optimizará bastante. De esto me voy a sacar todos los World Recordos. Vale, eso está bien. Deploy. Squirmy... Squirmy Finis. Es lo que estamos haciendo hasta ahora. Squirmy Finis. Presiona X para humillarle. Ah, o sea, puedes humillar a los... a los débiles. Me encanta este puto juego. Final Battle. Final Battle, pero si es el Arco 9. Vale, tengo que ganar a estas. ¡Solver! ¡3, 2, 1... ¡Esta! ¡Esta! ¡No! ¡Pero y no me ha metido! Y, pero si... ¡Apuntando! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! Lo miro Vamos a aumentar la sensibilidad del mando Eso lo tienen que haber dado Una menos No, he perdido una vida yo también De hecho era yo Vale, hago una menos, ahora sí No, me da pena Esta es la última creo No, no quería hacer eso Eh, mis compas están Vamos a revir a la compa Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Splash! Queda una todavía Pone Final Battle pero queda una ¡Ve, lo mismo! ¡Veintiséis minutos! Me lo voy a hacer en media hora al final Voy a estar más de diez minutos por debajo del World Record ¡Vamos! 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 Lo voy a tener que tomar en serio Es que me conozco, me lo voy a tomar en serio ¡Última misión! A ver si lo hago en... A ver si hago sub 30 en el primer run A ver si hago sub 30 ¡Durísimo, supongo! ¡No, pues! Joder, eeeh... Tiene sub 20 el world record Tendrá 19 en este arco Y yo ya estoy en 27, así que... ¡Sí, si...! ¡Y si! Vino... ¡Distuvieron a Appler! ¡Distuvieron a Jeta K-QP y Jeta R! ¡Distuvieron a Jeta K-QP y Jeta R! ¡Dios, uno, uno, uno de cada uno de los pasajeros! Ah, ¿aquí con... físico? No sé si el físico lo está afectando ¡No! Sí que está duro el boss Sí que está duro el boss Vale, hay que ir el primero Esa es la profe, el boss Me voy a dar cuenta Vale, ¿dónde está el otro? Eh, mojame, mojame Mojame, mojame No aparece el otro, eh O no sé dónde cojones Vale, están... están en el otro lado Por aquí Vale, o sea que al acabar un lado tengo... tengo que ir al otro, directamente Ya, está el otro profe, claro Este parece que se va a mover más Ah, no, la tengo que combate a su peor Ok No, y se va a mover también un montón No quería hacer eso No quería hacer eso Joder Joder, ¿cae siempre intento subir? Joder, ¿cae siempre intento subir? Bien, perfecto Ahora tengo que recargar Basta darle con todo No me sentís, no sé, ¿que es tu? No, en general ¿Qué es el otro? Ese es el otro Vale, se te ocurre Dime que la buena Y suave lo hace Es que no hay un dolor Y aún no hay dinero Tiene que caer con todos los arrojitos Creo que habría que desplitar cuando saliera Splash, así que 30 a 50, más o menos. No ha sido sub 30, pero bueno, pasar el primer round está bien, supongo. ¡Gracias por ver el video!